Hola, sé que por estos días estás cumpliendo años y créeme que es una gran excusa para generar nuevos retos y oportunidades como lo dice el viaje a la transformación. Quiero que por intermedio de un video grabado desde tu celular, nos cuentes de qué manera te comprometes a llevar a la institución a unos nuevos puertos. Aquí, con este correo electrónico, nos pueden mandar ese video y todos lo vamos a disfrutar. ¡Ah! Y feliz cumpleaños.